Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JSTP Hoy vamos a jugar pick a door o escoge una puerta en español Nos van a dar tres opciones, tres puertas y nosotros tenemos que escoger la que pensamos que es la correcta Hola amigo, hola amigo Dodge ¿Qué puerta deberíamos de escoger? La verdad es que no lo sé amigo Dodge Vamos a escoger... Esta, 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 nooo, es Granny 2 Ok, eso pasa si es que escogemos la puerta equivocada Vamos a escoger ahora la puerta 1, la puerta 1, la puerta 1, ok ¿Y qué había en la puerta 3? ¿O la puerta 3? ¡Ay no, 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 no! Había también un Granny con cabeza de perro Ya saben chicos, eso es lo que tenemos que hacer Tenemos que escoger la puerta correcta básicamente Uy Dios, muy complicadito pues va a estar esto Hay que saltar, muy bien, cuidado con... ¡Ay lava ahí abajo! ¡Muy bien, ya está! Hola de nuevo compañero Dodge Creo que tenemos que escoger alguna de las siguientes puertas Está bien amigo perrito Voy a escoger este La puerta número 2 Entramos a la puerta número 2 Y, ok, no hay nada Creo que sí escogimos la puerta correcta Chicos, esco... Chicos, no escogimos la puerta correcta ¡Oh, la Penny! ¡Uf, guays! Uy, cada vez que escojamos mal Nos van a enviar como que a una dimensión Donde hay un personaje aterrador Ok, puerta número 3 Creo que esta sí es la correcta ¡Abre Jex! ¡No! ¡Aún tenemos que presionar esta palanca! ¡Lo presionamos! ¡Ay no! ¡Acabo! ¡Uy! ¡Ese es el Enderman! ¡Uy! Chicos ¡Uf! Tenemos que pensar qué puerta escoger bien Porque nos van a enviar a esas dimensiones Si no, puerta número 1 Jex, abre esto por favor Creo que ahora sí estamos en la puerta correcta Sí, chicos Entramos a la puerta correcta Pero aquí está Granny Cuidado con el mazote de Granny Cuidado con esto ¡Avanza Jex, por favor! ¡Me alcanzó justo a tiempo el mazo de Granny! Otra vez Cuidado Granny Ahí está, muy bien Alza tu mazo, muy bien Hola Granny Baja tu mazo, por favor Granny Muchas gracias Súbelo de nuevo Cuidado con esta Granny Cuidado Jex Ok, chicos Ahora sí hay que pensar todo mejor Salta por este parkour Cuidado con los láser Y ahora sí Hola de nuevo Dodge Más puertas Gracias por hacérmelo saber Amigo Dodge Puerta número 3 La 3, la 3, la 3, la 3, la 3, la 3 ¡No! Ahí está ¿Qué es eso? Creo que era No sé qué era esa cosa Otra vez Puerta número 1 Dime que está ¡No! Otra vez acabo de fallar ¡Ay! Hoy no tengo Pero Compañera Aquí también hay este coso Vean eso Aquí también está este coso Pero ahora viene El payaso de McDonald's Entonces ¿Cuál es la puerta correcta? La 2 Ya no sé qué hacer Compañera Solamente hay que irnos Compañera Anda con cuidado Y no toques la bomba Muy bien Muy bien No toques la bomba Muy bien Yo también tengo que ir Con cuidado Sin tocar la bomba Ni siquiera yo me esperaba Que tocara la bomba Hasta me asusté Por la bomba Hola Dodge Otra vez No eres un criminal Señor Dice el perrito Tengo que escoger Entre las 6 celdas Que hay aquí ¿Cierto? Sí Tengo que escoger Qué celda es la correcta Esta Vamos a ir Ok Se acaba de abrir Esta celda De una forma muy extraña Entramos Y no No es aquí Ya Agárrame Hola amigo Adiós Ok chicos No pude escoger La celda correcta Esta Esta dime que sí Por favor ¿Qué es esta? Aquí hay una pala Miren En esta celda No hay pala Pero aquí sí Esta parece que sí Es la correcta No Estamos en la puerta correcta Hola Hola No, no, no No era la puerta ¿Qué era esa cosa? Era como una taza No entiendo ¿Qué era esa cosa? Esta Esta parece ser que sí Es la puerta Bueno, la celda correcta Entramos aquí Aquí apare ¡Valdi a mí! Hace tiempo que no veía a Valdi No creo No creo que le atinemos a la última Por favor Dime que mi suerte no es tan mala Por favor No, no, no No confío en esta Mejor me voy a la última Aquí chicos Ojalá que mi suerte no esté tan mala el día de hoy Agarramos No, fallamos ¿Qué es eso? Tenemos ahí a Siren Hick también Mi suerte está muy dañada No tengo para nada de buena suerte Esta celda Por favor dime que es la celda correcta Ahí está Le atinamos a la Bueno, casi la última Fue la penúltima celda Y ahora sí Jax, por favor Avanza simplemente Avanza a la siguiente etapa Estoy muy confundido Dice mi compañero Dodge Pues yo también Hay muchas puertas Esta puerta Entramos aquí Y acá hay una puerta secreta Vean esto Hola ¿Qué es esto? Parece que esta puerta Como que nos va a llevar A otra dimensión Voy a entrar Y acabo de salir Ok Acabo de salir En un lado completamente diferente No era aquí Entonces En esta puerta A ver Esta puerta Tiene que ser la correcta Entra Jax Y tampoco Tampoco chicos Esta puerta Tampoco era la correcta Entramos aquí de nuevo Ay no Ya no sé Ni siquiera Donde estoy Esto parece Puertas infinitas Parece que No va a haber Solución aquí Chicos Son puertas infinitas No sé Cómo puedo pasar esto Si es que Tiene No sé Si tendrá solución Si quiera Hay que intentarlo Esta es la última puerta A ver Entra aquí Jax Abre esta puerta Muy bien Entra y Nada No le atinamos A ninguna puerta Me falta revisar Solamente esta Abre esto Muy bien Ábrelo Y entramos Ya está chicos Por suerte La última puerta Era la correcta Ahí tenemos La cara gigante De Baldi Y ahí arriba Tenemos No sé qué es eso Ahí tenemos Como que Un arco iris gigante Nos han puesto Una plataforma giratoria Jax Ve lento Pero seguro Hay que ir lentito Jax Aunque en esa plataforma Pues está la cara De un tipo Que da miedo O sea Si da mal rollo Pero bueno No importa Hola Baldi Voy a entrar Por tu ojo Gracias Baldi Hola amigo También Entra por tu ojo Hola Pig Piggy No puedo entrar Otra vez Piggy Déjame entrar Por tu ojo Por favor Muy bien Chicos ¿Dónde estamos? Parece la casa de Piggy Esto Estamos en la casa de Piggy El compañero Dodge ¿Qué nos dice? ¿Dónde he dejado Las llaves de esta puerta? Deberían de estar Por este lugar Ok Hay que buscar Las llaves De esa puerta Porque el perrito Dodge Lo acaba de perder Me asusté Con la carota gigante De Piggy Entramos En esta puerta Aquí estará la llave Ay no Aquí Ahí está No, no, no La roca No, no No me esperaba Que entremos A la dimensión De la roca Pero Es que chicos ¿Qué hace la roca aquí? O sea Entro aquí Y ahí está ¿Pero qué hace la roca aquí? Está bien roca Atácame Muy bien roca No entiendo ¿Qué hace la roca aquí? Entonces En esta habitación No es Buscamos aquí A ver Entramos No hay nada Es un baño Hola En este lugar Hay algo Chicos Aquí tenemos La llave ¿Por qué siempre Te sientas en los baños? Bueno ya está Tenemos la llave Una llave Que la verdad Está muy gigante Aunque Me da curiosidad Saber Quién estaba En esta puerta Vamos a entrar Y en esta puerta Pues solo En esta puerta Estaba Piggy Hola Pig Gracias Piggy Gracias Me quitaron la llave Pero no importa Volvemos a entrar Agarramos esto Agárralo Dije Ahí está Y ahora sí Cuidado con la puerta Y nos vamos Compañero Dodge Por fin conseguí la llave Y ahora sí Me puedo ir ¿Cierto? Sí chicos Nos podemos ir de aquí ¿Qué es esto? ¿Esto es lava? No, no es lava Es el piso Pero aquí hay llantas Que están girando Y no quiero tocar Esas llantas Por favor Jex Ve con cuidado Ahí está Esquiva esto Muy bien Ve con paciencia Y llegamos Hola por Quinta vez No sé Hola de nuevo Compañero Dodge Esto parece familiar Pues sí parece familiar Agarramos esta puerta La 1 La 1 La 1 Ay no sé La 2 Ay no sé chicos La 3 No sé chicos Tenemos que escoger una puerta La 1 La 1 Dime que es la 1 No Es Foxy Pero no era la 1 Foxy amigo No me hace nada Vean eso chicos Foxy No Si viene Foxy Viene Foxy Me agarró Foxy al final Ay La 1 nunca es La 3 Entonces tiene que ser la 3 Creo que sí es la 3 Ok Hay que entrar Aunque no me confío mucho Pero sí Era la puerta 3 Abrimos este portón Muy gigante Lo abrimos Chicos Hay que saltar Por estas puertas Aunque no sé Si estas puertas Nos van a llevar A otra dimensión Pero bueno Saltamos simplemente por ahí Compañero Dodge Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ahora Tenemos que entrar A uno de estos elevadores Los 3 elevadores Pues se ven confiables Voy a entrar al segundo Creo que el segundo Es un buen elevador Dime que sí Por favor Ya estamos aquí adentro Jix Acaba Hola Baldi amigo Ok Estamos viendo A los monstruos Que nos han atrapado Vimos a Piggy Ahí está El Slenderman Hola compañero Slenderman ¿Puedo ir? No puedo ir Ahí también está It Y ahora Ahí está El Siren Hita Pensé que solamente Estábamos viendo A los monstruos Pero al final Uno de ellos Fue a por mí Puerta número 3 No importa Ascensor número 3 Dime que ahora sí Por favor Es el ascensor Correcto Ok chicos Ahí está Baldi Hola Baldi amigo Aún te ves muy calvo Compañero Ahí tenemos también A Piggy Hasta ahora Todo está yendo Bastante bien Hola Slenderman amigo No me haces nada No me hace nada Hola Pennywise Tampoco me ha Escogí otra vez La puerta Bueno El ascensor incorrecto Amigo Dodge Debiste de haberme ayudado Es el 1 ¿Cierto? Creo que sí es el 1 Chicos Ya está Estamos aquí Por favor Que este ya sea El definitivo Porque estoy Teniendo muy mala suerte Hola Baldi Adiós Baldi Hola Piggy Adiós Piggy ¿Y quién aparece ahora? Hola Slenderman Luego va a aparecer El Pennywise Hola amigo Pennywise Ahora ¿Quién aparece? Aparece el Siren Head Por favor No me hagas nada Amigo Por favor No me hagas nada Ok Lo pasa ¿Hola? ¿Karen? ¿Pero quién es Karen? Y ese compañero También de ahí Chicos Acabamos de ver A un personaje Que ¿Quién es Karen? Me esperaba Que aparecieran todos Pero Menos una Karen No sé quién es Karen Pero bueno Seguimos avanzando Cuidado con el láser Avanza Muy bien Y ahí está Ok chicos Aún no termina esto Tenemos aquí Tres puertas Tú vas primero Te voy a seguir Dice el compañero Dodge La puerta número uno La puerta número uno Ahí no ¿Estás seguro amigo Dodge? Esta puerta Ahí no Cada puerta Es igual Tengo que escoger Solamente una puerta Pero Las tres puertas Son iguales Hemos tenido Mucha mala suerte Ya no sé Qué puerta escoger Son tres puertas La del medio La del medio Dime que si La del medio Por favor Dime que si Es la del medio Saltamos chicos Ya está Yo ya estoy Muy resignado Porque mi suerte Ahora mismo No sé qué le pasó Pero estoy teniendo Mucha mala suerte Hola Muñeca Del juego del calamar Gracias Muñeca Del juego del calamar Gracias por eso Ay chicos Dodge Ayúdame La uno O la tres Tú estás en la uno Y no me confío Porque Tú no ayudas Para nada La tres Es la tres Chicos Vamos a la puerta Número tres Ahora sí Vamos a ver Si podemos pasar esto Por favor Confío en la puerta Tres Nos vamos Saltamos La caída es muy gran Hola amigo Huggy Gracias amigo Huggy Lo merecía Lo merecía Por no haber confiado En el perrito Dodge Amigo Ya está Voy a confiar en ti Ahora Era la puerta Número uno Bueno chicos Si era la puerta Número uno Saltamos A no ser Creo que si es la puerta Número uno Ok Creo que si No no es la puerta Si es la puerta Número uno Amigo ¿Qué te pasó? Aquí hay un esqueleto Que ha estado mucho tiempo Aquí abajo Seguro Hay que abrir Estos cofres Del tesoro No hay ningún susto Aquí No sé si Confiar en ti Dodge Vamos a confiar Que en esta zona No hay sustos En esta oportunidad Hay cuatro cofres El cuarto El cuarto Es el cuarto Chicos Ya está Es el cuarto El cuarto No se puede abrir esto Hola Hola granny Me dijiste que No iba a haber Sustos Pero Me aparecen Me aparecen Granny Este Este ¿Qué es eso? Es un granny Con una cara Una cara De un meme Ok Este Este Ok La llave Chicos Tenemos la llave Abro este Y corre A ver Abre este Jax Ábrelo Ábrelo No lo abrí A ver Abre la puerta Primero Ahí está Muy bien Jax Abre el cofre Y vete Vete De aquí Corre Jax Corre ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Eso era un gran Chicos Esto Es un granny La roca Ya No voy a decir Nada Porque Ahora hemos visto A un granny La roca Hemos visto Un montón De personajes Vestidos De granny Hemos visto A todo Ahora mismo Vamos a irnos Rápido Salta No El barril Acabo de perder El barril Pero ¿Cómo es que Perdí el barril? Acaban de aparecer De nuevo Salta rápido Jax Avanza rápido Muy bien Ahí está Ya está Llegaste Llegaste a este lugar Y otra vez Tres caminos Ya no quiero hacer esto Es que tengo Mucha mala suerte Chicos Quiero que dejen En los comentarios ¿Qué fuerte Escogerían ustedes? ¿La 1 La 2 O la 3? Muy por orden Vamos por la 1 Espero que esta sea La puerta correcta Por favor Que ya he tenido Mucha mala Hola Ronald McDonald Gracias Ronald McDonald Muchas gracias Muchas gracias Por hacerme saber Que mi suerte Está Está muy mala Mi suerte No sé que me pasa hoy día Esta 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 Tampoco Hola ¿Quién eres tú compañero? Ya está Igual me haces daño Igual Me acaba de convertir La cabeza En una hamburguesa Es la 2 Es la 2 O es la caja No, no, no No es la caja Es la 2 Chicos Esta es la celda correcta Entramos aquí Ya está Esta si era la celda correcta Amigo Dodge ¿Estás seguro que esta es una buena idea? Una buena idea que No entiendo amigo Dodge Entramos a esta puerta Por favor Ya está Esta puerta es la correcta chicos No entiendo ¿Qué le pasó al amigo Dodge? No sé por qué me dijo ese mensaje Pero no se le entendió nada Bob Musculoso Gracias Bob Musculoso Te agradezco un montón Amigo Dodge Ya no sé qué hacer con mi vida Amigo Dodge Está complicado pasar Tú Escoge la puerta correcta Porque escojo todo mal Jamás escojo la puerta correcta La primera Por fin amigo Dodge Por fin escogí una puerta correcta Casi estamos en la final Dice Dodge Ok amigo Te voy a hacer caso Uy Vean las puertas No sé si habrá algo No No se ve nada Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Me la juego Hola de nuevo Piggy ¿Cómo estás amiga Piggy? Gracias amiga Piggy Te agradezco un montón Pero Jax ¿Por qué mueves la cabeza de esa forma? Esta chicos Esta Estamos No me importa Freddy No me importa porque A mí Dodge Me dijo que ya estamos en la final Eso Freddy Vamos Gracias Freddy No me importa porque Dodge Nos dijo que ya estamos casi Compañero pelotocino Ahí no era Pobrecillo el compañero pelotocino Vas a aparecer aquí compañero Vas a aparecer Ahí está Ya apareció Chicos es esta Es esta la puerta Ya está Y por fin Por fin Llegamos a ese arco iris Que vimos desde abajo Y logramos pasar este juego Hay gente que lo pasó en 50 Pasarlo en 50 segundos Es tener bastante suerte Yo no tengo tanta suerte Hay personas que lo han pasado En un minuto inclusive Yo no chicos Yo no puedo porque tengo Mucha mala suerte Está bien amigo Dodge Me voy a tirar por el tobogán Ya está chicos Pasamos Se escoge la puerta correcta Pues Lo hicimos bien Quieran o no Y me acaban de enviar A otra dimensión No me gustó para nada La dimensión A donde nos llevaron Pero bueno chicos El juego estuvo bastante bueno Así que nada Recuerden dejar su apoyo En este video Y nos vemos Hasta la próxima